En el marco de una jornada nacional que se está realizando en todo el país por el tema de la ley de base que es una ley de terror que está vendiendo la patria por todos los puntos que corresponden a esa ley pero además acá en FISC que puntualmente contra la criminalización de la protesta vos lo dijiste, a nivel nacional hay cinco compañeros que están todavía presos pero acá tenemos compañeros de los movimientos sociales, de la UTEP y de la FENAP que han sido criminalizados por la ocupación de desarrollo social y del corte de ruta en Paso Córdoba por el tema del ajuste y el recorte en los alimentos y los comedores es uno de los puntos principales que estamos también peleando Nos parece una barbaridad que diputados estén sucesionando por una ley cuando todavía quedan cinco compañeros y compañeras presas que no tienen una causa y que realmente es una barbaridad el pueblo se está manifestando en la calle la única forma de votar no es la única forma de participación también cuando hay movilización en las calles es un síntoma de lo que la población está queriendo y no está queriendo y esta ley ha sido rechazada en todo el país entonces que la respuesta del gobierno nacional sea llevarse presos a compañeros andar cazándolos alrededor del Congreso porque no fue en la puerta del Congreso la mayoría de la gente presa fue arrestada a cuadras, a muchas cuadras lejos del Congreso y aún las tengan encerradas y de todas maneras diputados quieran sacar la ley igual la verdad es que es deleznable cuál es la lógica que están teniendo quienes se suponen que son nuestros representantes en un marco en el que lo que están haciendo es queriendo destruir la construcción que hay de país y de derecho para los trabajadores y las trabajadoras preocupados por la situación nacional por eso algunas organizaciones actuamos bajo la consigna de contra el plan de guerra de mi ley terminan finalmente descargando el ajuste sobre la población trabajadora como ocurre en el caso de educación como ocurre en el caso de salud como ocurre en el caso de sacarle los beneficios a los movimientos sociales